Un alto a los desfoques y contaminación que presuntamente provienen de la refinería Lázaro Cárdenas del Río, piden familias de la colonia Tacoteno. Flavio Jiménez, uno de los afectados, describió que se trata de un olor que aparentemente viene de la industria en cuestión, según el habitante de la colonia Tacoteno, quien además resaltó los casos de diarrea, vómito y dolor de cabeza en algunas personas, pero principalmente en niños. Aseveró que dicha problemática tiene ya un par de meses, lo que afecta de manera directa a unas 400 familias. Del sector, en Minatitlán, imagen del Golfo Omar Vázquez, Valencia.